Hola, venia de la presidencia, compañeros senadores. Es para todos evidente que los efectos del cambio climático son cada día más frecuentes, violentos y con mayor poder devastador. El día de hoy, mi tierra, Baja California Sur, enfrenta una situación de emergencia ocasionada por el huracán Paul, que como ustedes saben, hace un par de días tocó tierra en nuestra media península. Bueno, México es una unidad geográfica, territorial y humana. México será lo que nos honra y nos distingue mientras tengamos la capacidad de compartir juntos la aventura, el éxito, pero también la adversidad. No hay sitio en este país que sea lo suficientemente lejano para que el resto no perciba su necesidad, su vulnerabilidad, su carencia. En este sentido, colegas, hoy hago un llamado a la solidaridad, a la suma de voluntades y al trabajo coordinado y expedito de las diferentes instancias de gobierno para atender una situación de emergencia en donde el tiempo y los recursos no pueden escatimarse. A consecuencia de este fenómeno meteorológico, miles de familias subcalifornianas se han visto afectadas. Pese a que afortunadamente el huracán llegó con una intensidad menor a la que se esperaba, los efectos dañinos de los vientos, pero en particular de la lluvia, han sido de mucha consideración. Los efectos de Paul se suman a una temporada de huracanes que ha tocado particularmente con intensidad a nuestra tierra, Baja California Sur. Por ejemplo, en Ciudad Constitución, cabecera del municipio de Comondú, tan solo en el mes de octubre ha llovido más que toda la precipitación de los últimos dos años juntos. Y lo mismo ocurre en La Paz, en Loreto, en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, ocurre en todo el estado. Se trata de afectaciones a la infraestructura de Baja California Sur. Daños en la red de carreteras y caminos que aún mantienen muchas comunidades incomunicadas. Daños en vialidades urbanas que son particularmente graves y en toda la temporada no han podido recuperarse entre una lluvia y otra. Se registran también inundaciones en diversos puntos, mismas que además de representar importantes pérdidas materiales, significan una amenaza latente a la salud pública por los posibles brotes de enfermedades gastrointestinales o respiratorias. Como en todo fenómeno meteorológico de esta magnitud, las actividades productivas de Baja California Sur también se han visto afectadas. Cientos de productores agropecuarios, pescadores y empresarios han visto afectados sus cultivos, sus equipos o empresas. El tiempo apremia y no existe espacio para la contemplación frente a una situación como la que se vive en Baja California Sur. Requerimos decisión y que esta se convierta en acción. Está en nuestras manos, compañeras y compañeros, tomar las previsiones para mitigar lo antes posible los efectos provocados por este fenómeno meteorológico, pero en su conjunto por toda la temporada de huracanes 2012 que además aún no termina. Hoy es el momento de demostrar una vez más que frente a los desafíos que nos impone la naturaleza, la voluntad y el carácter de los mexicanos es aún más fuerte. Conozco la integridad, el valor y la generosidad de todos quienes integran esta Cámara. Por eso propongo el siguiente punto de acuerdo cuya discusión respetuosamente solicito a la presidencia en lo económico se dé como un asunto de urgente y de obvia resolución. Primero, se exhorta a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal a aplicar en términos de la Ley General de Protección Civil y de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales Fonden, los fondos para la reparación de los bienes públicos y el apoyo de los damnificados del huracán Paul en Baja California Sur de manera inmediata a la presentación de la solicitud que haga el gobierno del Estado. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que valoren en su conjunto las necesidades extraordinarias que tendrá el gobierno del Estado de Baja California Sur y sus municipios dentro del presupuesto de egresos 2013 para hacer frente a las tareas de recuperación de infraestructura pública que ha sido dañada en la temporada de Huracanes 2012 en el Pacífico Oriental de manera que permite ejecutar la obra pública y adoptar las medidas necesarias para evitar que la población esté en riesgo ante nuevos desastres. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que otorgue las facilidades necesarias a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas afectados a fin de que tengan acceso a los recursos del componente de atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, conocido como cadena. Cuarto, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de manera inmediata y extraordinaria disponga las acciones necesarias para reconstruir carreteras, caminos y vías de comunicación afectadas por la temporada de Huracanes 2012 en Baja California Sur. Compañeros senadores, especialmente a mis colegas de Baja California Sur, necesitamos su solidaridad. En nombre propio y de la población de Baja California Sur, entidad a la que con orgullo represento en esta soberanía de antemano y con el corazón en la mano, les agradezco, puedan ver con simpatía y votar a favor el punto de acuerdo que ha sido sometido a su consideración. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.